Un día más. Un día más para intentar ser valientes en crear acciones correctas y cobardes en crear acciones incorrectas. Esta es la enseñanza de Kishilamsa y la verdad es que es muy sabio porque si lo pensamos un poquito valiente significa tener ese valor, esa determinación de llevar a cabo una acción a pesar de lo difícil o arriesgado que pueda ser. Y de eso se trata, crear acciones virtuosas. No significa que crear virtud, hacer el servicio hacia los demás, una ayuda hacia los demás va a ser facilísimo. Si es fácil lo hago, si no es fácil pues no lo sé. Muchas veces no lo es, muchas veces mi propia mente se resiste, no quiero, no me apetece hacerlo. Pero bueno, ahí está la parte de ser valientes, pues lo voy a hacer. Tener esa valentía, ese valor de hacer la acción virtuosa, de llevar esa conducta correcta, de ayudar a alguien a pesar de que no sea nada sencillo hacerlo. No todo va a ser fácil de hacer, pero necesito para mi propio bien y para ayudar a otros, crear acciones virtuosas. Por eso necesito tener esa valentía, esa determinación que me impulse a crear virtud y servicio a los demás. Pero también necesito ser cobarde, cobarde para no crear acciones incorrectas. Porque parece ser que cuando estamos hablando de acciones incorrectas, parece que nos ponen la alfombra roja, todo listo, preparado, nada más tienes que andar por ahí y ya caíste. Caíste en criticar, en mentir, en generar orgullo, arrogancia, enfado, deseo, todo está facilísimo. Está ahí todo puesto para que nada más yo entre por ahí y caiga en cometer todos esos errores. Por eso hay que ser cobardes. Y aunque todo esté facilísimo, todo está bien montado, pensar, oh, no sé yo, esto parece una acción incorrecta. Algo que no va a traer nada bueno para mí ni para nadie. Que luego las consecuencias de esas acciones me las cobran más caras. Y es así. Bueno, porque nosotros cometemos acciones y hay que tenerle miedo a las acciones negativas. El miedo no es tan malo como a veces pensamos miedo. No hay que tener miedo. Algunas cosas sí hay que tenerles miedo. Algunas cosas sí hay que ser cobardes. Cobardes para cometer negatividad. ¿Por qué? Porque esa cobardía al final me está protegiendo. El miedo a las consecuencias de esos errores me está protegiendo. Es decir, mejor no te metas por ahí. Mejor no lo hagas. Mejor no lo digas. O mejor no pienses en las cosas negativas que sólo te van a hacer daño. Y las consecuencias de ellas luego van a ser más grandes. Mejor no te metas por ahí. Ahí sí que vale la pena ser cobardes. No tener valor. No tener la determinación. Echarse para atrás. También es cierto que su santidad, el Dai Lama, habla de la valentía en relación a la compasión. Porque cuando vemos a los demás seres que están pasándola mal, pues sí, no nos gusta ver a otro ser sufrir. Y eso es compasión. No es nada más que... No nos gusta ver sufrir a alguien y quisiéramos que no estuviera pasando por ese sufrimiento, por esa situación. Eso es compasión. Y creo que todos lo tenemos. Pero ahora nuestra compasión tiene que como ser valiente. Valiente de decir, yo voy a hacer algo. Yo voy a intentar hacer algo para ayudar a los seres. Aliviarles su sufrimiento desde donde pueda. No quiere decir que sea alguien... No soy un Buda, ¿vale? En el budismo diría, un Buda es capaz de ayudar a todos los seres. Todavía no llego a eso. Es mi propósito. Yo quiero ser como un Buda porque así podré hacerlo y ayudar a todos sin nada que me interfiera. Ahora voy a tener todas las condiciones a mi favor para poderles ayudar. Pero mientras tanto, estoy limitado. Y es también muy valiente de nosotros reconocer que tenemos límites. Sí. Y que no podemos ayudar a todo mundo y darle a todo mundo lo que quisiera tener. No puedo. Estoy limitado. Pero hay algo en lo cual no tengo límites. Y es mi intención. Mi mente. Ojalá se encuentre bien. Y dedicarle un pensamiento virtuoso. Dedicarle una oración. Dedicarle una energía que le esté bien. Que esté bien. Eso es algo que no tiene límites. Y que sí que puede llegar a todos los seres. Les llega a todos los seres. Que a lo mejor no llega tan rápido y afectivo como nos gustaría también. Porque hay muchas otras circunstancias que se están dando. Pero yo por lo menos mi compasión y mi mente valiente. Si voy a hacer algo por los demás me lleva a hacer esa oración. Me lleva a tener ese buen deseo. Me lleva a decir quiero hacer. Me gustaría que los seres se liberaran del sufrimiento y fueran realmente felices. Pues voy a dedicar mi vida. Voy a dedicar mi trabajo. Voy a dedicar cualquier acción buena que pueda hacer durante el día para que sea capaz de hacerlo. Y eso es muy valiente. Muy, muy valiente. Así que sí, hay que ser valientes para crear acciones virtuosas. Pero también cobardes para no cometer más errores. Y también esto me recuerda a otra cosa. Otro consejo que de hecho aparece en el texto de adiestramiento mental. Reconocer tus errores. Y para eso también hay que ser valientes. Reconocer mis errores. Reconocer cuando he fallado o cuando he hecho algo mal. Reconocerlo. Y a veces, a veces, porque no todas las situaciones son iguales. Pero a veces incluso reconocerlo públicamente o reconocerlo con la persona que me equivoqué y pedir disculpas. Eso es ser valiente. Y eso ayuda muchísimo. A mí mismo en primer lugar, porque me quita un peso, me da un alivio. Porque parece ser que cuando comete un error, no digo nada, nadie se ha dado cuenta. Pues ya mira, me voy por otro lado, que nadie se entere, ¿entendés? Aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. Y parece ser que, parece ser que, pues nada. Pero no, es algo que el error que yo cometí no desaparece solo por cerrar los ojos. No desaparece solo porque me he ido de la habitación. No va a desaparecer. Pero cuando yo reconozco que es un error, cuando yo reconozco que yo no lo hice bien y hay veces que sí puedes pedirle perdón a la persona, pues maravilloso. Hay veces que no se puede, pero mentalmente de alguna manera te disculpas porque lo reconoces. Y eso es ser valiente. Y eso, ese peso, te lo quitas de encima. Reconocer tus errores, te quitas ese peso de encima. Hablando un poco de filosofía budista, reconocer tus errores sería arrepentirse. El arrepentimiento es el ingrediente más poderoso para purificar nuestras negatividades. Porque tú puedes hacer todos los demás, pero si no está el arrepentimiento, no se purifica esa negatividad. Y el arrepentimiento viene de esa valentía de reconocer mis errores. He cometido errores. Y ahora, pues de alguna manera, lo reconozco y me arrepiento de ellas. Y eso es algo maravilloso. Que a veces puede ser hasta cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, y esta es una historia personal. Un día estábamos visitando, antes del COVID, estábamos visitando a un amigo en su casa. Steve y el amigo estaban hablando de sus cosas, muy a gusto. Yo la verdad ya estaba muy aburrida. Entonces, pues me levanté, empecé a dar un poco un paseíto por ahí, por la casa. Vi un cuadro, bueno, que era una cosa así un poco abstracta y no pude evitar. Lo toqué y se rompió. Era como un tipo de ventana vieja pintada, haciendo un tipo de marco. Y yo por estar tocándolo, pues se rompió. Intenté arreglarlo. No había manera. Pero más o menos se quedó quieta, se quedó quieto. Ya no estaba, no parecía que estuviera roto. Y me acordé de Geshe Lamsan. Geshe Lamsan siempre dice, cuando cometes un error, cuando rompes algo, también lo dice así, pues tienes que, pues confesarlo. Y entonces ya tú, yo la verdad dije, pues no se va a dar cuenta. De verdad que no se va a dar cuenta. Pero me acordé de Geshe Lamsan y fui a donde estaba Steve y el amigo y tuve que confesar que había tocado esa cosa que tenía colgada en la pared y se ha roto. Que lo sentía mucho. Al final no pasó nada. De verdad no pasó nada. Más que bueno, no pasa nada, se arregla y ya está. Y Steve, que es muy manitas, pues lo arregló. Es mi salvador. Pero ahí tuve que reconocer y tuve que ser valiente. De verdad, tuve que ser valiente porque no quería, no quería confesar que yo lo había roto. Y no se iba a dar cuenta, tal vez no se iba a dar cuenta. Cuando pasara el trapito para limpiar, pensaría, hoy lo he roto. Cuando en realidad lo rompí yo. Pero es cuando dije, tenemos que ser valientes y aceptar nuestros errores y aceptar también las consecuencias de nuestros errores. Así que intentemos ser valientes. Valientes para crear acción virtuosa, pero cobardes para no cometer más negatividades. Y hoy no traje mi taza. Un día más.